¿Qué es la economía verde? Lo fundamental es lograr la más amplia unidad de todos los sectores para oponernos a lo que se conoce como la economía verde. La economía verde es la sustancia de lo que se piensa lanzar y aprobar en la cumbre de Río Más 20. Por economía verde lo que entienden los gobiernos y las grandes transnacionales es un proyecto de mercantilización y de privatización de los servicios medioambientales, de los servicios de los ecosistemas de la naturaleza e incorporar a estas funciones de la naturaleza a los procesos financieros de los bancos. Entonces, desde la cumbre de los pueblos es necesario no solamente expresar el rechazo a esta mercantilización de la naturaleza, sino presentar una propuesta alternativa. Esa propuesta alternativa ya se ha venido construyendo y es la defensa de los ciclos vitales de la naturaleza, de los derechos de la naturaleza y de los bienes comunes de la naturaleza que no pueden ser sujetos de privatización. La conferencia de Río Más 20 está discutiendo un borrador cero que tiene fundamentalmente la economía verde como el objetivo fundamental. ¿Qué es la economía verde? Es el desarrollo de unos mecanismos para mercantilizar ya no solo la parte muerta de la naturaleza, sino la parte viva de la naturaleza. Ya no solamente la madera, sino el bosque. Realmente hacer que los servicios ambientales entren dentro del mercado, así como lo que se intenta hacer a nivel de los bosques con la emisión de bonos de captura de carbono. Este es el tema central de la conferencia de Río Más 20 y el objetivo es que desde la cumbre de los pueblos no solamente se presente una crítica, un rechazo, sino una propuesta alternativa. Una propuesta alternativa que recoja aquello que se ha venido construyendo desde las bases. Las propuestas de soberanía alimentaria, las propuestas de respeto a los ciclos vitales de la naturaleza, a los derechos de la naturaleza. Nosotros, a diferencia de lo que quieren hacer ellos, ellos buscamos reconocer que no solo los seres humanos estamos en el centro, también en el centro está la naturaleza y que a través de la tecnología hemos venido dañando a la naturaleza, a través de un crecimiento ilimitado hemos venido dañando a la naturaleza y que tenemos que respetar esta naturaleza, estos ciclos de reproducción de la naturaleza si es que queremos preservar un planeta para las generaciones futuras y para la vida en su conjunto. El Foro Social Temático, a través de sus grupos temáticos, ha producido una gran cantidad de insumos en relación a los temas del agua, de la agricultura, en relación a la crítica a la economía verde, las alternativas. Y todos estos insumos son muy importantes para que desde los movimientos sociales, desde la sociedad civil, nosotros también tengamos nuestro propio borrador cero. No el borrador cero de las transnacionales que está siendo discutido en Nueva York, sino el borrador cero de los pueblos que quieren un futuro muy distinto al futuro de mercantilización y privatización que están promoviendo con este famoso draft cero que tiene como principal objetivo a la economía verde. El principal fenómeno político que tenemos es una gran emergencia de nuevos movimientos y actores sociales en el mundo. Hace un año atrás, la fuerza de los indignados no era de ninguna manera lo que es ahora. El movimiento de ocupar Wall Street no se había extendido como lo ha hecho. El movimiento de los jóvenes chilenos, que se ha mantenido firme por meses y meses en una lucha permanente, la insurrección en los países árabes. El mundo ha cambiado en los últimos 12 meses de manera dramática. Y el objetivo fundamental es cómo articular estos diferentes movimientos para enfrentar esta nueva remitida del capitalismo que se va a dar a través de la economía verde. La crisis financiera que hemos vivido en 2008 y que se mantiene hasta el día de hoy busca ser resuelta a través de este nuevo plan de saqueo de nuestros recursos naturales para lograr recuperar su tasa de ganancia. Es fundamental articular estos movimientos para lograr evitar que la naturaleza quede en manos del 1% de la población mundial, porque eso es la economía verde. Salvar la situación del 1% de la población mundial a costa de destruir el planeta y a costa del 99% de quienes habitamos el planeta Tierra. Salvar la situación del 1% de la población mundial a costa de destruir el planeta Tierra.